Presentamos las siguientes imágenes que tienen que ver con homenajes por el Día de la Mujer, por el Mes de la Mujer. En la culminación de marzo, un mes internacionalmente dedicado a las mujeres, el Consejo Provincial distinguió a sus pares de Capital y del Interior que se destacan por su accionar en el medio. Las imágenes muestran la convocatoria que se concretó en el patio de la Casa de Gobierno con la presencia de autoridades y numeroso público que acompañó a las homenajeadas. Las mujeres destacadas de este año 2015 fueron distinguidas por su labor diaria, pero a través de las cuales se rindió tributo a todas las madres, abuelas, hermanas e hijas de corrientes. Recibieron distinciones, entre otras, la escritora Carolina Benítez, la doctora Paola Vanessa Conti, la señora Carmen Gómez, encargada del comedor Estudiando Juntos, Lorenza González, titular del comedor Emanuel, Julia Itatí Miño, de Curuzú Coatiá, la señora Susana Paniagua, por su tarea desempeñada en el Registro Provincial de las Personas, Norma Lea Schaffer, por su incansable labor en el Consejo Provincial de la Mujer, la profesora Elva Leonor Ibáñez, además de Blanca Rosa Espínola, de Paso de los Libres. Cabe destacar que hubo una distinción post-mortem para María Alejandra Vicentín Irigoyen por su prolífica tarea en beneficio de la cultura, que fue recibida por su madre, a quien agradecemos la invitación. En un momento del emotivo acto, la titular del Consejo de la Mujer señaló que se agasajó a estas mujeres que dan día a día todo de sí para mejorar la calidad de vida de la sociedad en la que viven. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!